Ya sé Que no te interesa seguir en mi vida Que te has cansado de esperarme cada noche Con las ganas y la pasión en flor de piel Que te has cansado de esperarme cada noche Que han sido bastantes todos mis errores Ya sé No ha sido fácil para ti Estoy seguro Y aunque te amo No te pienso detener No te conviene, no te equivoques Seguir conmigo sería un error Y tú no mereces que te traiciones Y la verdad yo no soy ese hombre que te hará feliz Mi amor yo no tengo remedio Soy un desastre te lo abierto No te conviene, te soy honesto Corres peligro estando a mi lado Yo no deseo verte llorar Estás a tiempo de cambiar tu vida por una mejor Y aunque mi corazón te exige Tú no mereces a alguien como yo Arroca Tora No te conviene, no te equivoques Seguir conmigo Seguir conmigo sería un error Y tú no mereces que te traiciones Y la verdad yo no soy ese hombre que te hará feliz Mi amor yo no tengo remedio Soy un desastre te lo abierto No te conviene, te soy honesto Corres peligro estando a mi lado Y yo no deseo verte llorar Estás a tiempo de cambiar tu vida por una mejor Y aunque mi corazón te exige Tú no mereces a alguien como yo Oh 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 Gracias.